Música Hoy se reúne en Hotel Palace el Club Gris, que es un club de grandes inversores inmobiliarios y fondos buitre. Se reúnen para hablar de negocios, para hablar de inversiones, para hacer contactos y para ver qué tipo de oportunidades hay en el mercado inmobiliario español. Hemos venido hoy aquí a recibir a los grandes fondos buitre de todo el mundo que han venido a reunirse y a seguir haciendo negocio y mercadeando con nuestras viviendas. Hemos venido a recibirles y a denunciar que no queremos que se siga especulando con la vivienda, en este país, que necesitamos que sea un derecho de todos a tener una vivienda y una vivienda digna y por tanto todo este mercadeo, esta compra-venta con ganancias estratosféricas que están teniendo estos fondos buitre, no queremos que se hagan aquí en nuestro país. Hemos organizado una especie de contraencuentro, de contraforo durante todo el día, organizado por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y la Coordinadora de Vivienda de Madrid, en el que buscamos, en el que lo que queremos es protestar y señalar a estos fondos de inversión, a estos grupos inmobiliarios como los responsables, la conformación de la nueva bruja inmobiliaria y en el aumento de los alquileres, los desahucios y todo lo que es el problema de la vivienda. ¿Por qué decimos que los fondos buitre no traen riqueza a este país? Porque no hacen fábricas, no crean puestos de trabajo, no pagan a la Seguridad Social. Sus sedes sociales están radicadas en paraísos fiscales y por tanto no pagan aquí impuestos. Por tanto, directa o indirectamente nos están robando. Además, su actividad es la de ganar dinero solo ellos y sus accionistas en muy corto espacio de tiempo. Compran a 23 y venden en un año a 180. Todo lo que hay en medio que es su ganancia lo pagamos nosotros. Por tanto, denunciamos que los fondos buitre, estos fondos de inversión, solamente tienen ganancias para ellos. Sabemos además que han vendido la vivienda pública. Las administraciones españolas han vendido vivienda pública a estos fondos de inversión a unos precios realmente ridículos. Y ahora tenemos el papelón encima de la mesa con todas estas cientos y cientos de familias, miles de familias que vivían por derecho en una vivienda pública y social que ahora son desahuciadas por sus nuevos caseros que son los fondos buitre. ¡Gracias!